Música Bien, de cambio Y esta vez vamos a tocar lo que se llama A ver, un ratito Ya, ahora sí Resolución de problemas De cambio de equivalencia Bien Que es lo más conocido como el álgebra Nosotros ya hemos visto patrones, ¿no? Los patrones, cómo se van formando ¿No? De figuras, hemos visto de figuras También hemos visto de números Entonces cuando yo digo, a ver, ¿qué número sigue? No, no sabemos Es una incógnita Pero cuando ya encontramos el patrón Ya sabemos cuánto vale el que sigue Y luego el otro, y luego el otro Entonces eso es una introducción A lo que es la resolución de problemas de regularidad Regularidad Equivalencia y cambio Más conocido como el álgebra Bien, y dentro del álgebra Hay un tema muy importante Para el cual nosotros estudiamos varios temas Pero eso seguramente lo verán más amplio Cuando luego ingresen a secundaria Pero nosotros ya hemos estado resolviendo Lo que vamos a ver hoy día Hemos estado resolviendo incógnita Por ejemplo, cuando hemos visto un triángulo ¿No es cierto? Cuando hemos visto un triángulo Y nos daban un ángulo, el otro ángulo Y nos pedían hallar el ángulo que faltaba ¿No es cierto? Era una incógnita ¿No? Un signo de interrogación Sin querer Si bien era geometría Nosotros ya estábamos utilizando álgebra Entonces, pero Cuando utilizamos el álgebra Vamos a ir al fondo De lo que es Al corazón mismo de lo que es el álgebra Y vamos a empezar con eso Nosotros vamos a empezar viendo Lo más importante tal vez que es Estudiar el álgebra Por ejemplo, cuando a usted le dicen A ver hijita, anda Cómprame tres kilos de arroz Y te voy a dar 15 soles ¿Cuánto cuesta el kilo de arroz? Ahí saca inmediatamente, ¿no? Si me está diciendo que compre tres Y me da 15 ¿No es cierto? Estamos haciendo álgebra Y eso que estamos haciendo se llama Resolver El tema de hoy Ecuaciones ¿Bien? Entonces El tema de hoy día Se llama Ecuaciones de primer grado Ojo Ecuaciones de primer grado También se le conoce como ecuaciones Lineales Nosotros vamos a ir Al centro del álgebra Que es Al corazón del álgebra Que es resolver Ecuaciones ¿Bien? Entonces Pero para yo Resolver ecuaciones Debo al menos Conocer Qué cosa es Un término Algebraico Porque si no ¿De qué estaría hablando? Entonces Vamos a conocer Qué cosa es un término Algebraico Un término Algebraico Como ustedes ven Lo están observando Tiene una parte Que tiene número Y otra parte Que tiene letra Bien A esas partes Se le llama Parte numérica ¿Bien? Donde está el número Y donde está la letra Se le llama Parte literal ¿Bien chicos? Literal Parte numérica Parte literal Bien Pero Lo que más me interesa Es que sepan Reconocer por ahora Chicos ¿Cuáles son los elementos De este término algebraico? Y vamos a colocarlos Observen Observen Este número Se le va a llamar Coeficiente Coeficiente ¿Bien? A esta letra Se le llama Más conocida Miren La letra Que es Variable Variable O Incógnita Ya saben Que la letra Se llama Variable O Incógnita Nosotros Nosotros hemos visto Potenciación ¿No cierto chicos? Recuerden que hemos visto Potenciación En aritmética A este número A este número Que se le conoce Es lo mismo Se le va a llamar Exponente Exponente Esto ya lo conocíamos Cuando hemos visto Aritmética A esta letra Se le llamaba Base ¿Se recuerdan chicos? Por ejemplo Si yo ponía 5 al cuadrado Ah ya profesor Base Exponente Y el resultado Potente Bien Eso era Aritmética Estamos En lo que es El álgebra Entonces Para yo Al menos Conocer algo De lo que es Álgebra Debo Iniciar Viendo Que cosa Es un término Algebraico Pero Nuestro tema De hoy día Nos vamos a ir A lo que es El tema De hoy día Son ecuaciones De primer grado A ver Vamos a ver Que cosa Es una ecuación En primer lugar Vamos a ver Que cosa Es una ecuación Que como les digo Ya Lo hemos utilizado En geometría ¿No es cierto? Cuando hemos hallado El ángulo El lado De un triángulo No sé ¿Cuánto hemos hecho ¿No es cierto? Ya de geometría Hemos visto polígonos Hemos visto Número de De La suma de ángulos De un polígono Donde siempre había Una incógnita ¿Se acuerdan que había N? Esa era una incógnita Bien Listo ¿Qué cosa es una ecuación? Es una igualdad Recuerden Igualdad Igualdad es esto Igualdad Ese es el símbolo De la igualdad Es una igualdad Que se establece Entre dos expresiones Matemáticas Nosotros estamos En matemáticas Y esa igualdad Va a ser entre dos Expresiones Matemáticas En donde Por lo menos Hay una variable Cuando hablo de variable Hablo de estas letras ¿No es cierto? Variable o incógnita Generalmente Las variables Que se toman Son las letras De la de C Las últimas letras X Y Z W ¿No? Vamos a darle El nombre de variable Hoy Cógnita Entonces En una ecuación Por lo menos Hay una variable Mínimo ¿Bien? Ejemplo Ahí está el ejemplo Miren 3X Menos 4 Es igual A X Más 12 ¿Bien? 3X Menos 4 Es igual A X Más 12 Esto de acá Es una ecuación Acá hay otra ecuación X al cuadrado Más 3 Igual Mira que siempre está La igual Igual 28 A nosotros Nos van a pedir Resolver Estas ecuaciones ¿Y qué significa Resolver? Resolver Resolver Significa Hallar el valor De la variable O la variable Que haya Porque Yo también puedo poner Otra ecuación Acá que diga X más Y Igual a 36 Ahí ya tengo Dos variables ¿No? Dos variables Entonces Cada uno de estos Representa una ecuación Pero nosotros Hoy Vamos a ver Ecuaciones de primer grado ¿Y por qué se llama Profesor Ecuaciones de primer grado? Ustedes dirán ¿No es cierto? Ya Escuchen bien Por qué se llama Ecuación de primer grado Escuchen Estén atentos Se llama de primer grado Porque el exponente De la variable Este exponente Que están viendo acá Es uno Cuando yo no le pongo Nada acá Por Profesor Su micrófono Está apagado No está accionado Profesor Su micrófono Su micrófono No la escucho Su micrófono Profesor Su micrófono Perdón Disculpen A ver Se recuerdan Que yo Les decía En potenciación Que cuando yo pongo Una base Y no hay nada Del exponente Era uno ¿Se recuerdan? Bien Acá ¿Cuál es el exponente? Chicos No lo ven Pero acá el exponente es uno ¿Ya? El exponente es uno Por eso que se llama Ecuación de primer grado ¿Cuándo será ecuación De segundo grado? Cuando el exponente Como el caso de acá Es dos Miren Acá es dos Esta será una ecuación De segundo grado Si es tres Como acá Ecuación De tercer grado Entonces De acuerdo al exponente Se llaman las ecuaciones Ecuación de primer grado De segundo grado Pero el día de hoy ¿Qué vamos a ver chicos? ¿Qué dice acá? Ecuaciones de primer grado Que es esta Nosotros vamos a resolver Estas ecuaciones Y en estas ecuaciones De primer grado Chicos Vamos a hallar El valor de la variable En una ecuación De primer grado Ya Vamos a hallar El valor de la variable Y para eso Tenemos que aprender A resolver Esta ecuación Cuando yo resuelvo Ojo Ojo Pues he puesto acá Un ojo Voy a hallar Un conjunto solución Conjunto solución CS ¿A qué se llama Conjunto solución? Nosotros sabemos Que conjunto Es una agrupación ¿No? De elementos Solución Se refiere Se refiere Al valor Que va a tomar La variable O incógnita Entonces Entonces ¿Qué cosa es el conjunto Solución? Es el conjunto De valores Que toma la variable O incógnita Pero ojo Cuando me hablen De ecuaciones De primer grado Voy a tener Una sola solución ¿Por qué? Profesor Porque el grado Es uno Cuando me hablen De ecuación De segundo grado Van a tener Dos soluciones ¿Por qué? Profesor Porque el exponente De la variable Es dos Cuando me hablen De ecuación De tercer grado Como el de acá Voy a tener Tres soluciones Tres valores Que va a tomar La variable Pero hoy día Estamos volviendo A repetir Estamos viendo Ecuación de primer grado O lineal Que es este Y vamos a tener Una solución Un valor Que va a tomar La variable Que luego de eso Lo vamos a ver En el transcurso De la clase Entonces ya sabemos En toda ecuación Chicos Acá está el símbolo De igualdad ¿No? Este es el símbolo De igualdad A esta parte Que está a la izquierda Se le llama Primer miembro Al de la segunda Parte de la igualdad A la derecha De la igualdad Se le llama Segundo miembro Primer miembro Segundo miembro Primer miembro Segundo miembro ¿Bien? Entonces Vamos entonces A partir de acá Le voy a pasar Un PPT Para ver Cómo es que se resuelve Una ecuación Y Ahí entonces Estaremos ya Listos para resolver Ecuaciones de primer grado ¿Bien? A ver Vamos Un ratito Vamos a ir Acá está Listo Vamos todos A ver Esta ecuación Apaguen su micrófono Por favor Listo Ya Álgebra Es Cuando yo hablo De resolver Problemas de Regularidad Equivalencia Y cambio Pues no sé Qué ha pasado A ver Un ratito Ya Profesor Se ha salido A ver Un ratito Un ratito Profesor Sí Dime Me puedo esperar Porque voy al baño ¿Me puedo esperar? A ver Un ratito Un ratito Voy a volver a compartir ¿Ya chicos? Espérame ya vuelvo Voy a volver a compartir A ver Un ratito Chicos Lo que pasa Que A ver Voy a volver a compartir ¿Ya? Un ratito Un ratito No sé qué ha pasado Acá Se ha movido A ver Un ratito Me esperan chicos Que estoy Buscando Ese PPT A ver Ya Nos vamos A ver Un ratito Listo A ver Vamos a ir A ecuaciones De primer grado Listo chicos Ya estamos ingresando Nuevamente Me esperan un ratito Pueden ir copiando Lo que está en la pizarra Yo estoy estudiando ya Ya Muy bien Un ratito Intento para sacar Buena nota El libro Está cargando El PPT Ya Está cargando Un ratito Ya está estudiando Ya Ahora sí Un ratito Ya Ahora sí Bien Bien Vamos a compartirlo Bien Vamos a compartir ¿Dónde está? No sé qué ha pasado Un ratito A ver Un ratito Ya Acá está Listo Vamos a compartir, ¿ya? Ya Listo Ecuaciones de primer grado Algebra, como les vuelvo a decir Es resolver problemas de irregularidad, equivalencia y cambio Vamos a continuar Una identidad, por si acaso chicos Es una igualdad algebraica que se cumple Siempre independiente de los valores que toma la letra Por ejemplo, a mi me pueden decir 2X más 1 es igual a X más X más 1 Entonces para cualquier valor de la variable Siempre se va a cumplir ¿No es cierto? Esa identidad Bueno, pero eso es parte de Lo que debe ser Deben conocer que cosa es una igualdad Y una ecuación es una igualdad Entre expresiones algebraicas que se cumple solamente Para ciertos valores de las letras Como les decía, ¿no? Una ecuación es una igualdad Entre expresiones algebraicas que se cumple solamente Para ciertos valores De la variable O incógnita Bien, ahí tenemos elementos de una ecuación No, ahí tenemos una ecuación Por un lado tengo 4X menos 5 Al otro lado de la igualdad Tengo 2X más 1 Y como les decía, ¿no? El que está en el lado izquierdo Que está acá En el lado izquierdo Se le llama primer miembro ¿No? Acá el del lado izquierdo Acá chicos El del lado izquierdo A ver, le voy a señalar Al del lado izquierdo A este Se le llama Primer miembro Y al que está al lado derecho Se le llama Perdón Se le llama Segundo miembro Bien Entonces Tenemos primer miembro Segundo miembro Bien Bien Esas serían Las partes De una ecuación Continuemos A ver Continuemos Listo Ahí, perdón Vamos a ir atrás Bien Los términos Son Los sumandos Que forman Los miembros Chicos, miren En este primer miembro ¿Cuántos términos tengo? Tengo el término 4x Y el término 5 En el otro miembro Que es el segundo miembro Tengo el término 2x Y el término 1 Si yo le agregara Si yo le agregara Otro Acá Otro término Entonces ya tendría Tres términos Entonces En ambos partes De la igualdad Tengo Uno Dos términos Uno Dos términos Bien Entonces a eso Se le va a llamar Términos A cada una De las partes De los miembros Del primer miembro Y del segundo miembro Bien Y la incógnita Vendría a ser La variable En este caso La variable es x A eso se le llama Incógnita Las letras que aparecen En los términos Esas serían Las incógnitas Bien Vamos a ver ahora ¿Qué cosa es resolver Una ecuación No Para Encontrar El valor Que tienen Las variables O incógnitas Resolver una ecuación Es encontrar El valor De la variable O incógnita De tal manera Chicos Chicos De tal manera Que se cumpla La igualdad Porque cuando yo voy a hallar El valor De la variable Es porque ese valor Va a cumplir Esa igualdad Bien Y lo vamos a ver A continuación En algunos ejemplos Que vamos a hacer Por ejemplo Acá tengo 4x Menos 5 Igual 2x Más 1 Bien Me dice Que el valor Que cumple la igualdad Es 3 Ahorita no le estoy diciendo Resuelvan Si no Me están Indicando acá Que para x Igual a 3 Se cumple Esta igualdad A ver chicos ¿Cómo sabemos Que cumple Para x Igual a 3? Es fácil Acá 4x Está multiplicando 4 por x Entonces sería 4 por 3 Que vale x Sería 12 Menos 5 7 ¿No es cierto? Al otro lado Sería 2 por x 2 por 3 6 Más 1 Más 1 7 Quiere decir Que a ambos lados De la igualdad Voy a tener 7 Igual a 7 Cuando a mí Me sale Que son iguales Es porque Ese valor Que he hallado De la variable Es la solución Es la solución De la ecuación El conjunto solución De la ecuación ¿Listo chicos? Ahí está Lo que les decía 4 por 3 Menos 5 Es igual A 2 por 3 Más 1 Es la manera Como ustedes Deben comprobar Si el valor Que han hallado De la variable Es la que La solución Que necesitamos Para resolver Esta ecuación Bien ¿Qué cosa es Una ecuación Equivalente chicos? Este término Este concepto Es clave En las ecuaciones ¿No? Una ecuación Es equivalente ¿No es cierto? Cuando tienen La misma solución Cuando yo desarrollo Una ecuación Me piden resolver Una ecuación Como en el anterior Miren chicos Esta ecuación 4x menos 5 Igual 2x más 1 Es equivalente A decir X igual a 3 Es equivalente Decir 4x menos 5 Igual 2x más 1 Es equivalente A decir X igual a 3 Bien Entonces Nos permiten Transformar Una ecuación En otro equivalente Entonces Nosotros podemos Podemos sumar Restar un mismo número En ambos miembros De la ecuación Y podemos multiplicar En ambos miembros De la ecuación Y le voy a decir De qué trata A continuación Primeras técnicas Para resolver ecuaciones Vamos a resolver ecuaciones Chicos Porque eso es lo que Nos interesa a nosotros Por ejemplo Por ejemplo Cuando resolver ecuaciones Cuando tengo el signo De adición Más ¿Qué va a pasar Cuando el signo Es más? Cuando el signo Es más Chicos Ustedes deben tener Claro lo que Les voy a decir A continuación Cuando ustedes Resolvan una ecuación A un lado De la igualdad Deben quedar Las X Y al otro lado De la igualdad Deben quedar Los números Entonces Si acá tengo X más 4 No chicos Acá tengo X más 4 Este 4 Lo tengo que Trasladar Al otro miembro ¿Y cómo lo voy a hacer? Si este Si este signo Es más ¿No es cierto? Vamos a ver Qué número Qué número Chicos Miren Qué número Debo yo restar A este miembro Para que se quede La variable solita Porque a mí me piden Hallar X Cuando me dicen Hallar X Me están pidiendo Que el X Se quede solito A un lado De la ecuación Entonces Si yo tengo acá Más 4 ¿Qué debo hacer Para que se quede Solito El X? Restarle 4 Igual lo voy a hacer Al otro lado De la igualdad ¿No? Si acá tengo 7 Si acá le he restado 4 Acá también Debo restarle 4 Porque si no No podría Es como una balanza Si en una balanza Le pongo 3 kilos Y está en equilibrio No Yo no puedo Ponerle 8 kilos A la balanza Porque si no La balanza Se va a desequilibrar Se va a ir A un lado ¿No cierto? Se va a mover Pero si yo quiero Que se mantenga En equilibrio En igualdad Si a alguien Le quito 4 Al otro lado De la pesa También le debo Quitar 4 ¿No cierto? Entonces Como ustedes ven A los dos lados De la igualdad A los dos miembros Le estoy quitando 4 En este caso 4 menos 4 Va a ser 0 Y se quedó solito El X Lo que les decía Porque a mí me están pidiendo Hallar X Y acá 7 menos 4 Es 3 Chicos Esta manera De resolver Una ecuación Es la manera Analítica ¿No? Restamos Al mismo número A ambos miembros De la ecuación Acá dice bien Claro Restamos El mismo número A ambos miembros De la ecuación Pero ¿Cuál es la manera Práctica De resolver Una ecuación? La regla práctica Es que Lo que está sumando Lo que les he enseñado También el año pasado ¿No chicos? Lo que está sumando Pasa al otro lado De la igualdad Restando Miren El más 4 Miren chicos El más 4 ¿No? El más 4 Pasó Ahora A menos 4 Cada vez que yo pase De un lado al otro Y tengo el símbolo más Va a pasar al otro lado De la igualdad Restando 7 menos 4 3 Quiere decir Que la solución A esta ecuación Es X igual a 3 Y lo podemos comprobar Chicos ¿Cuánto vale X? 3 3 más 4 ¿Cuánto es? 7 ¿Y 7 es igual a 7? Claro que 7 es igual a 7 Entonces esto estaría bien ¿Bien chicos? Entonces esta es la manera Cuando ustedes tienen El símbolo más Una adición Pasa al otro lado De la igualdad Con el signo Menos Bien Ahora vamos a ver Cuando Es una sustracción Bien chicos Vamos a ver ahora Cuando es Una sustracción Cuando es una sustracción Chicos La manera analítica De hacerlo Es desaparecer Este menos 2 Para que el X Se quede solito A ver No empiecen Chicos Por si acaso Están De la dirección Ahorita mirándolos ¿Ah? Y no es la primera vez Está entre nosotros Alguien observándolos Yo identifico A ese niño Que me comienza a pintar La pizarra Lo identifico ¿Ah? Yo sé Cómo identificarlos ¿Ah? Por favor Atiende la clase En vez de estar jugando Hijo Atiende la clase Bien Como les decía Acá esto es una sustracción La manera analítica Es que yo tengo Que desaparecer Este menos 2 ¿Y cómo ¿Cómo lo hago? Sumándole el opuesto Y el opuesto De menos 2 Es más 2 Menos 2 Más 2 Va a ser 0 Y va a quedar El X solo Pero como yo Le he sumado Más 2 acá Le tengo que sumar Más 2 Al otro lado De la igualdad Al otro miembro Y por lo tanto Pasa sumando Lo que está restando Perdón Pasa sumando Al otro lado De la igualdad Bien Ahí está Lo que está restando Pasa Al otro lado De la igualdad Sumando Al otro miembro Y Al final sumo 6 más 2 Igual a 8 Esta es la manera Cómo vamos a trabajar Pero Eso no quiere decir Que no sepamos De dónde sale eso Porque la manera analítica De resolver una ecuación Es la manera matemática De hacerlo Ahí sabemos Qué cosa es supuesto Qué cosa es la propiedad Del elemento neutro Todo lo que se les ha enseñado En adición En la parte analítica Se ve todo eso Y eso es muy importante Porque eso lo van a Llevar a secundaria Y es necesario Que sepan Qué es la propiedad Conmutativa Asociativa El elemento neutro Esa es la manera analítica Esta es la forma práctica ¿No? Ah profesor Esto lo hago más fácil Está bien Es más fácil Pero hay que saber Reconocer las propiedades De la adición ¿Bien? Muy bien chicos A ver El siguiente ejemplo A ver Acá dice En el siguiente ejemplo 5 menos x Igual a 2 Pero Este menos Del x Lo voy a pasar Al otro lado Porque siempre La incógnita Debe ser positiva ¿Ya? Siempre que resuelvan Una ecuación La incógnita Tiene que estar positiva Entonces este menos x Pasa al otro lado Como más x Y este 2 Que es más 2 Pasa al otro lado De la igualdad Como menos 2 Y al final x es igual a 5 menos 2 Sería 3 Y lo comprobamos ¿No? Si x vale 3 5 menos 3 Igual a 2 Bien chicos Vayamos al siguiente Borramos Y nos vamos Al siguiente Perdón Me pasé un rato Ahora nos vamos Cuando Multiplicamos A la variable O incógnita Por ejemplo Acá me dan esta ecuación 3x igual a 15 Bien Para que desaparezca Este 3 Porque yo quiero hallar x ¿Cuál es la operación Inversa de la Multiplicación? Porque acá 3x Se está multiplicando La división Entonces Para que se desaparezca Este 3 Debo dividir entre 3 Pero a ambos miembros De la igualdad Para que se mantenga La igualdad Tengo que dividir A ambos miembros Igual como ha sido En la suma Y en la resta Entonces divido 3 entre 3 Ya sabemos que 3 entre 3 Es 1 Y queda x solo Y al otro lado Quedará 15 entre 3 5 5 Listo Pero la forma práctica ¿Qué me dice chicos? La forma práctica Me dice que Lo que está multiplicando Ojo chicos Cuando yo tengo el 3 Por x Acá está multiplicando No es necesario Ponerle acá un puntito O por 3x significa Que es una multiplicación El 3 que está multiplicando Con la variable Pasa a dividir ¿No? Ese es Chicos Ese es Lo que va multiplicando Pasa a dividir ¿No es cierto? Lo que está multiplicando Pasa a dividir Y puede encontrar El valor de la variable Bien Siempre es Con la operación Inversa Operación Inversa ¿Ya chicos? Bien Ahora vayamos Al último Para que A la división ¿Qué pasa cuando divido? Para que se desaparezca este 4 ¿Qué debo hacer? Lo contrario a dividir ¿Qué es? Lo inverso Multiplicar 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 Este 4 se va Queda 1 Estos 2 Es igual a 1 Y 3 por 4 es 12 X vale 12 Esa sería la forma Analítica Estoy multiplicando Por su inverso Multiplicativo Eso es un término Matemático Es decir Inverso multiplicativo Bien Pero Nosotros tenemos Una forma práctica Y es la que nos interesa ¿No? Porque vamos a Comentar a resolver Ecuaciones En el caso de A ver chicos En el caso de la De la multiplicación Entonces acá El inverso será Multiplicar Vamos a multiplicar Si es dividir Este 4 Este 4 que está dividiendo Pasa a dividir A ver un ratito Este 4 pasa Este 4 que está dividiendo Pasa a multiplicar Y equivale 2 Bien chicos Con todo esto En la siguiente clase Vamos a hacer Resolver problemas Problemas de ecuaciones Vamos a ir Chicos A Socrative Ya Nos vamos todos A Socrative Listo chicos Nos vamos todos A Socrative Inmediatamente Nos vamos todos Todos entran Ingresen a Socrative A Socrative A Socrative A Socrative Ya Todos ingresen A Socrative Que comenzamos Las clases Ya Ingresen a Socrative Vamos a ingresar Todos a Socrative Ya Ingresemos Todos a Socrative A Socrative Listo ¿Listo? ¿Ya están todos listos Para empezar? ¿Estamos todos? Chicos Sí, profesor Yo sí Empezamos entonces 3, 2, 1 Cero Listo Muy bien Masao ya está Ya ingresó Ya ingresó Diego Ya ingresó Gabriel Ya ingresó Grecia Ya ingresó José Cotrina Ya ingresó Masao Ya ingresó Matías Carrera Ya ingresó Renzo Matías Muy bien Gabriel Empezaste bien Ya ingresó Ángel Vilche Ya ingresó Rodrigo Quispe Ya ingresó Obed Muy bien Muy bien Están respondiendo todos La primera pregunta Excelente Muy bien chicos Muy bien Gabriel Ya está en la segunda Bien chicos Hay algunos que faltan Ingresar todavía Uy Matías Carrera Siempre hay que estar Atentos Hay que estar atentos Ya luego en la parte final Hacemos la El feedback La retroalimentación Para ver por qué Se han equivocado Muy bien David Noriega Muy bien Tengan cuidado En la primera pregunta Está Es todo lo que hemos hecho Ahorita Muy bien Gabriel Sagástegui Muy bien Renzo Matías Le falta uno A ver Hay entrado Uy Matías Carrera Hay que buscar La tercera hijo Vamos a ver En la retroalimentación Muy bien Gabriel Terminó su prueba 100% Muy bien hijo Muy bien A ver en la segunda Se están equivocando Algunos A ver Muy bien David Noriega 100% Hay que estar atentos Chicos Atentos Muy bien Lucianita Torres Y Verónica Paredes Y Verónica Paredes Por favor Empiecen A ver Muy bien David y Gabriel Ya terminaron su prueba Muy bien Diego Muy bien Diego Sigue avanzando Ya Renzo Matías Le falta uno Muy bien Muy bien chicos Luciana Torres Profesor Profesor ¿Sí? También nos va a enseñar Radicación En En ecuaciones Y potenciación No 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 Solamente las cuatro operaciones Bien A ver Si Omara Le falta uno A ver ¿Quién está atrasado? Luciana Torres Te falta Luciana A ver Ya terminó Obed Bueno Obed Bien Vamos Faltan Un minuto Chicos Luciana ¿Qué pasa hija Que no empiezas? Saqué dos buenas Y dos malas Sí pues Hay que Hay que estar más atento Hijo Hay que estar más atento Pero en total No saqué una mala No Todo el resto malo A ver Ángel Viches A ver Están atrás A ver ¿Qué pasa con Ángel Vichel? Luciana Torres Joshua Hernández José Cotrina Ya tengo que cerrar Adrián le falta uno Uy se equivocó Emeralda La tercera Estaba bien Bien Veo que A ver Ya terminaron Tres Seis Seis estudiantes A ver hijo Falta Ya voy a cerrar Joshua Profesor Profesor Sí dime Muy bien Terminó Renzo Mariano 100% Las inequaciones Están en el libro De Aria Eso vamos a ver Luego hijos Eso vamos a ver En la siguiente clase Muy bien Grecia 100% Ya terminó Xiomara A ver Muy bien Verónica Paredes Muy bien Tres buenas Hay que Apúrese José Cotrina Ya voy a cerrar Igual Ángel Vilches Yo voy a cerrar ya Cierro en un minuto Cierro en un minuto Cierro en un minuto A ver José con Ángel Que están atrasados Cierro en un minuto Muy bien Joshua Muy bien Luciana Bueno La segunda Hasta ahorita La segunda pregunta Es la que tiene Más Los que se han equivocado Más en la segunda Vamos a ver En la segunda pregunta Ese sí se ve bien Profesor La segunda A ver Voy a cerrar ya Cierro Terminen Termina Ángel Te faltan dos Te faltan dos José A ver Listo A los que le falta uno Adrián A Kemi Esmeralda José Cotrina Te faltan dos Ya voy a cerrar Cierro Espérense profesor Espérense Espérense Muy bien Ángel Ya voy a cerrar Hijo Ya cierro 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 Hijo Ya le falta uno Listo Treinta segundos Y cierro A ver La segunda pregunta Es donde más están Ya A ver La última pregunta Cierro Adrián Se equivocó Adrián José Luciana Y Rodrigo Y Ángel Listo Cierro Cierro La segunda Y la cuarta Es donde más Cierro Cierro hijo Cierro A ver Voy a cerrar Ángel José José Y Luciana Ángel José Y Luciana Cierro Ya voy a cerrar 5, 4, 3, 2, 1 Termino José Muy bien Luciana 1 Ya José Y Ángel Cierro Ya ahora sí Ya voy a cerrar Ya no pueden Ya no espero más Ya listo Bien Vamos a ver rápidamente Con las preguntas En la segunda y en la cuarta Es donde más se han equivocado Muy bien A los que han aprobado Nos pasamos la hora Bien A ver Vamos a compartir Chicos rápidamente Nomás Porque nos dan el tiempo A ver dónde está Vamos a compartir Está cerrado Rápidamente compartimos Chicos Ahí está la prueba Vamos a hacer una Una retroalimentación A ver A ver chicos Primera pregunta En la ecuación de primer grado También llamada ecuación lineal Es aquella donde la barrera Le tiene como exponente al número ¿Qué exponente tenía? 1 Al 1 Claro Si es una barrera de primer grado Yo les he dicho Primer grado El exponente es 1 A ver Resolver esta ecuación Lo que está restando ¿Cómo pasa al otro lado? Lo que está al otro lado Chumando 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 Sale 20 20 entre Y lo que está multiplicando Pasa dividiendo 10 ¿Cómo se van a equivocar en eso? Le estoy explicando Lo que está restando Pasa sumando Y lo que está dividiendo Restando A ver Indicar si es verdadero o falso Que a la incógnita También se le llama variable ¿Eso es verdadero? Sí Claro que es verdadero Yo les digo Variable o incógnita Lo mismo Y la última Este x Que está restando Pasa al otro lado Sumando Sería 3x más x Y este más 5 Que está sumando Pasa al otro lado Restando Ya les dicen Que todas las x a un lado Y lo que no es x al otro lado Tenemos 13 menos 5 es 8 4x igual a 8 4 pasa a dividir Y x vale 2 Bien chicos Bien Hay que practicar Ya en la siguiente Hora vamos a practicar más Y hacer problemas Bien Chao profesor Sí Sí dime Pero Dijo Chao Ya nos vemos